Comigos míos, hola, ¿qué tal? Besote. Lo primero, muchísimas gracias a 14 y medio y al trabajo de Juan Diego Rodríguez y Olea Gallardo que motivaron este video, señores. Un video que trata de un nuevo escándalo en Cuba. Escándalo además que demuestra lo que les he dicho en los últimos días. Les traigo el último negocio del régimen con empresarios extranjeros y posiblemente hasta Mariela Castro esté metida en este potaje. Este es un escándalo en el corazón de La Habana. Un hotel. Y tú me dirás, Airbeer, en algún momento, ¿cuál es el lío? ¿Un hotel más? Cuba está reventada en hoteles. No, espérate, chicos, no, espérate. No, 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 escúchame bien, que esto es otra cosa. Les estoy hablando de un hotel privado. Privado con capital extranjero. Hotel inaugurado el pasado sábado 10 de diciembre. Trisbe Caribe Cayo Hueso. Es el nombre de este lujoso palacete que se encuentra precisamente en Cayo Hueso, Pleno, Centro Habana, Aramburu, 253, esquina Neptuno. Pero vamos a ver detalles. Este hotel no fue construido desde cero. No, no, no. Cogieron un edificio de casi 100 años. O sea, una joya arquitectónica de la ciudad de la década de 1930. Lo remodelaron completo, calladito, sin hacer bulla, tú sabes. Ahora vamos a hacernos varias preguntas. Este era un edificio abandonado, estaba vacío. O habían familias viviendo allí, habían niños viviendo allí. Y si fue así, ¿dónde están todas estas familias? Las expropiaron, las metieron en un albergue, les dieron dinero. ¿Qué hicieron con ellas? Queremos saber porque no hay información. Todo es turbio aquí. Pero si no fue así, ¿a cuántas familias en el propio Cayo Hueso, alrededor del hotel, no se les está cayendo la casa por culpa del sistema? De todo, que es un fracaso. Y vienen estos así de repente y calladito en el medio de la pobreza. Les montan un hotel privado en las narices del barrio. Los vecinos del lugar vieron toda la remodelación del edificio como un gran misterio. Tú sabes, nadie sabía lo que estaba pasando. Materiales van, materiales vienen. Carros, camiones, cosas, gente entrando. Gente con libretica apuntando, midiendo, equipos, cosas. Lo único que se veía fuera de todo esto. Así más o menos, era un cartón en una ventana con el número de la licencia de la obra 2096-2021. Enseguida, por supuesto que se formó el chuchuchu con el centro y sale el cartel ese ahí. Que si, no, pero que aquí iban a hacer una posada, ¿no? Que van a hacer una empresa, ¿no? Que van a hacer un hotel. Que si el edificio lo compró un Yuma, ¿no? Chicos, lo compró un pez gordo, ¿no? Que fue un Yuma más un pez gordo, más tú sabes. El artículo del 14 y medio recoge la anécdota contada por los vecinos. Que un viaje, un camionzón llegó descargando paquetes de sacos de cemento. Tú sabes, sacos van, sacos vienen. Y de pronto, ¡ah! Se tira a la policía, se baja un agüito a esos flacos con el uniforme que le queda. Tú sabes, fajado. Y Ciudadanos, un momento ahí, Carneida, papeles de esa mercancía. Uno de los tipos del camión. No cogió lucha, se bajó despacito, en cámara lenta. Sacó su teléfono, le dijo al policía, aguanta un momentico ahí, oficial. E hizo una llamada. Parece que la llamada fue a algún mayor hombre o no sé, a quién grande. Porque, la cosa como fue, le pasaron el teléfono al policía. Policía, cogió el teléfono, ordenes. Cuando el policía escuchó lo que escuchó o a quién escuchó, porque es un misterio, solo podemos decir lo que vieron los vecinos, no lo que escucharon. Lo cierto es que el policía, cuando escuchó lo que escuchó, Musashi, un tic nervioso en un ojo, empezó a sudar, le temblaba una pata, miró al tipo, miró el camión, le entregó el teléfono, pidió disculpas, se montó en la patrulla y se marchó. Y a su barco le llamó la libertad. Mas nunca volvió. Así es como operan las mafias. Finalmente, se supo de dos empresarios extranjeros que están detrás del trip de Caribe, que cayó hueso, al menos las caras visibles. Inauguraron el hotel a toda leche, cerrando calle y todo, música, comida, exposición de fotos, una feria con artículos de la marca esta, clandestina, que siempre está flotando, clandestina en todos los descaros del régimen. Candel y pica pica. Había una guagua y utón también, de esas de las que usa la FARC, con aire acondicionado, parqueada así, con un cartel que decía protocolo. Miren qué altura, había enladas de eso, con choferes, un montón de chamacos trabajadores del hotel, ya con sus puloguitos que tenían el nombre del hotel, el trip de Caribe de Cayo Hueso. Primer hotel privado en Cuba, al menos públicamente. Según el sitio web del hotel, el edificio tiene un ático y una segunda planta, que aún no están abiertos, y un tercer piso. Se pueden reservar habitaciones individuales, con valores, oigan esto, valores de entre 100 y 150 dólares. La noche. Una noche. El ático tiene habitaciones suite, penthouse y master, con balcones, baños privados, zona de trabajo, comedor para seis personas. Todas las habitaciones están decoradas con azulejos clásicos de la época, vestidores, objetos decorativos y de colección, obras de arte originales y una pequeña cocina. ¿De dónde tú sacas todo esto en Cuba? Con ayuda de quien el patrimonio del país, puesto al servicio de los turistas. El precio por alquilar la planta del ático, no, 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 100, 150, no. Mil dólares por noche. No MLC, no el equivalente en moneda nacional, no. Mil dólares guayacanes USD. De los de verdad de verdura. También hay cinco habitaciones en el segundo piso, es a máximo lujo. Una suite junior, dos deluxe, un balcony room y una estándar. La tercera planta tiene cuatro habitaciones, una junior suite, dos deluxe y una balcony room. A todos los pisos puedes acceder, oigan esto, por ascensores vintage. Eso quiere decir ascensores de época. ¿De dónde tú sacas esto? ¿Qué poder tú tienes en Cuba para usar todo esto? Pero seguimos. Hay servicio de habitaciones 24-7, desayuno gourmet de cortesía, o sea, incluido en la renta, conserje personal, wifi, aire acondicionado. En la parte superior del hotel está la terraza Manteca, que abrirá a inicios de 2023. Muy cerca del hotel, en la esquina de Neptuno y Aramburu, está lo que una vez fue el famoso bar Neptuno, de la década de los 50. Se dice, se dice, que también lo han remodelado, y lo ofertan como parte de su servicio. Miren todos los trucos de maneja, adueñándose de los barrios, de las comunidades. Ya esto no es en un callo, pero esto es en el corazón de La Habana. El trip de Caribe Cayo Hueso tiene itinerarios personalizados descritos como acceso entre bastidores a estrenos de teatros, entradas VIP a centros y eventos culturales, visitas a estudios privados de artistas influyentes, acceso a joyas ocultas, joyas ocultas, y a la vida nocturna de la ciudad. ¿Quiénes serán estos artistas influyentes, estos lugares privados, estas joyas ocultas? Fíjense ustedes lo que se está cocinando. ¿Y quiénes son los dos empresarios extranjeros que con sus miles de billetones inauguraron el trip de Caribe Cayo Hueso? Bueno, uno de ellos es Chris Cornell, canadiense, no hay mucha información sobre él. Según el sitio web del trip de Caribe, tiene más de 35 años de experiencia en negocios internacionales. Cornell se especializa en manufactura, comercio minorista y desarrollo inmobiliario. Además, es el que tomó todas las decisiones importantes de restauración, construcción y diseño del hotel. El otro personaje, sí es mucho más conocido y sí tiene vínculos públicos con la dictadura. Me refiero a Andrés Levín, artista venezolano, residente en Estados Unidos, compositor, músico, productor, ganador de un Grammy. Andrés ha producido en Cuba algunos eventos culturales como las charlas TED Havana, la Bienal de La Habana, películas y es amigo personal y aquí es donde empieza a ponerse la cosa rara, amigo personal de Mariela Castro. En 2016 participó en una gala anti-homofobia junto a Mariela, trayendo a cantar a la artista pop española Marta Sánchez. En ese mismo año, en una entrevista realizada en la revista Tablets, Levín dijo que llevaba más de 10 años colaborando en muchos proyectos culturales y educativos con Mariela Castro. Vayan atando cabos, Mariela Castro, hija de negocio, hotel privado. Acuérdate de aquel policía que salió chillando gomas cuando lo del camión de cemento. No se piensa. Pon, 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 pon las neuronas. Mira, hacer ejercicio. Trisbe, carisbe, gallo hueso, forma parte del Trisbe, carisbe, que es una empresa registrada el 30 de abril de 2021. ¿Y en dónde está registrada esta empresa, señores? En Miami Beach. Miami Beach. En el 1521 de Alton Road 460. Con esta gente siempre todo es turbio. Y bueno, amigos míos, nada, como les he dicho en los últimos días, aquí estamos viendo el cambio fraude, extranjeros aprovechándose de Cuba en contubernio con la cúpula, los cubanos de a pie, sin ninguna opción de progreso, sin poder hacer negocios a ti, te decomisan hasta una carretilla con aguacates. Y sin embargo, mira, a este canadiense Kornel y a Levine, que tiene amiguita además a Mariela Castro, y de momento toda esta historia loca, que no se sabe por dónde le entra el agua al coco, de repente hacen así, abra cadabra, se sacan un hotel privado de abajo de la manga, en callo hueso, en medio de una ley de expropiación. Ven a dónde lleva la muela, esta de suavizar el embargo del viceministro Carlos Cocío. Ven lo que yo les decía ayer, esto no es para los cubanos de a pie, esto no es para ti, esto no es para tu familia, esto es para ellos, para su gente, su clan, su mafia, todo lo que tienen creado, este hotel privado, en el corazón de un barrio pobre, es la prueba. Hasta la próxima.